¿Qué te gusta de Argentina, Juanes? ¿Qué extrañas que hace rato no estás por aquí? Mira, me gusta mucho en general todo. Yo estoy muy conectado con la Argentina por la música, desde muy pequeño, por Gardel primero, por mis papás, luego después mi hermano y bueno, todo el rock en español y hablar pues. La música popular, las chacareras, las zambas, a mí eso me encanta. Los hermanos Visconti, los chalchaleros, en fin, toda esa música que yo siempre escucho mucho en Colombia. Extraño mucho la gente porque, digamos, cuando voy a Buenos Aires, me parece que es una ciudad que tiene una vibra muy increíble. La comida, aparte de que yo no como carne, pero me gusta toda la onda de la comida, del vino, de la gente al final. La gente hace como los lugares, ¿entiendes? Y eso para mí es algo que extraño demasiado, el público y, no sé, una caminada por ahí, por Buenos Aires o ir a cualquier obra de arte, a cualquier obra de teatro, perdón, no sé, las cosas que hacía cuando iba, pues. Mencionabas a Gardel, mencionaste a los chalchaleros, a los Viscontis, bueno, ¿qué ves en los músicos de aquí, de Argentina, no? Que los tenés tan presentes. Pues mira, ¿a qué veo? Una genialidad inmensa, pues, Charly García, por ejemplo, Maestro Spinetta, o sea, esas son cosas que no tienen, pues, o sea, es un nivel muy alto, digamos, en unas épocas donde el resto de Latinoamérica estábamos como en otro mundo, siento yo, ¿no? Y esa influencia misma del tango, en el rock, hizo una gran diferencia también en la armonía musical de lo que era el rock, o lo que es el rock, pues, argentino, desde Charly, Spinetta, bueno, Fito, Cerati, que para mí es un súper, súper héroe, pues, marcaron una gran diferencia con el resto de todo el continente, ¿no? Y aunque cada uno tiene lo suyo, es decir, cada país tiene su influencia y su parte que aportar, en esos momentos Argentina y México tuvieron, digamos, una influencia muy importante para nosotros, por ejemplo, como colombianos, lo que recibíamos de México o de Argentina en esos momentos era como, fue definitivo, pues. Origen no es solo un álbum, también vino acompañado por un gran documental que se puede ver en Amazon Prime y en donde tuvimos la oportunidad de verte en el rol de actor, ¿no? ¿Te atreviste a jugar un poquito, distrazándote, por ejemplo, de los Beatles? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue realmente muy divertida, la parte del documental que está en Amazon Prime es realmente una parte en la que fue muy lúdico, muy divirtiéndonos, o sea, jugando un poco así, a ser actores y a irnos a diferentes épocas, porque en el documental hay como un homenaje a diferentes momentos claves de la música en la televisión, específicamente, por ejemplo, la primera vez que los Beatles fueron a cantar a América, al show Dead Sullivan, entonces, digamos que ese mismo escenario, muy parecido, casi que copiado, tal cual, lo reprodujimos aquí en Miami para hacer estas versiones de Gardel, de Cuyo Jaramillo, entre otros. Y después hicimos la época de los ochentas, más el glam, el rock glam que había en esa época y después los años hippies de los setentas, que también fueron muy importantes. Y nos fuimos, digamos, en todo, en el escenario, en la vestimenta, en cómo lucía el cabello, la barba en esas épocas, cómo eran los tiros de cámara, en fin, todo muy detallado. Fue dirigido por Cacho López, que es un gran amigo nuestro director de Puerto Rico, y, bueno, entre José Tillán y todo nuestro equipo, también, pues, ayudamos a hacer toda la conceptualización. También invitamos a nuestros amigos, Garacito Páez, que está ahí, hasta Juan Luis Guerra, está Joaquín Sabina y está Sigui Marley. Y, bueno, fue como muy interesante.